¡Hola! Buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos otra vez con la serie esta del Tour de Francia 2016 con la quinta etapa, ¿eh? Acordaros, Limoges-les-Liorans la primera etapa de montaña, como veis aquí abajo en el perfil la mano derecha aquí están todos los puertos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puertos o sea que el último no veo de que, supongo que será de segunda veis que todos son de cuarta, tercera, tercera, segunda, segunda y aquí el listo que ha hecho esto, ha puesto el final de etapa justo encima de lo que es el último puerto, pero bueno más o menos deben ser estos vale, ahí hay un valiente que ataca acabo de llegar de la playa y me pongo a jugar al ordenador este es el secreto de mantenerse joven, jugar a juegos de ordenador, ¿no lo sabíais? bueno, pues ahí vamos etapa, etapa, ataque, ataque perfecto, no nos no nos preocupa de momento acordaros, ¿eh? tenemos a Purito líder y la estrategia de hoy, bueno es mantener el liderato, ¿no? si podemos, es una etapa de montaña Purito es un escalador lo que pasa es que como veis acaba en bajada no acaba arriba, pero bueno a ver, ¿qué hace este tío? un segundo este es un buen escalador y lo estoy aquí fundiendo de mala manera ah, no, montaña montaña que tiene este 56, nada cuando he dicho que era un buen escalador dice que era un petardo vale, perfecto pues espero que no se haya escapado, ¿no? no, no, sí no, escapada Kristoff también está arriba bueno, Kristoff puede estar aquí arriba este siempre me hace un buen trabajo el Taramae como tiene dos As tienes que parecer tonto cuando lo pronuncias Taramae perfecto tiene un más dos nos ponemos a tirar pero hostia estamos todo el día tirándonos vamos a quemar y aquí está nuestro amigo Van der Brue que la etapa de ayer quedó vamos llegó atrás incluso que los camiones y se pone a tirar ahora yo no sé yo no sé otro y otro y otro demasiado pero bueno de momento lo dejamos así de momento están todos en barra amarilla pero aquí ya sabéis de qué trata esto esto es de conservar lo máximo posible hasta el final es lo que vamos a hacer vamos a acelerar ahora un rato el tiempo porque es verdad que es una etapa de montaña medio montaña tampoco es que sea porque no hay puertos ni de primera ni categoría especial o categoría de estos que le llaman pero tengo todo el equipo aquí delante no está mal pero vamos a acelerar un poco dejarme antes que mire dónde están los favoritos vale este es from siempre dónde está from está Quintana que es el pequeñito este de aquí Nibali también debe estar por aquí en algún lado muy bien está mucho más adelante y el otro es contador aquí detrás perfecto bueno empieza la primera el primer repechito este de cuarta perfecto Christoph muy bien este de atrás ahí es sprint es de esto de sprint lo que pasa que a lo mejor como hay un sprint veis aquí delante aquí justo pasado el puerto de terceras y lo pasamos bien a lo mejor no quedarán caben y si todos estos habrán quedado y a lo mejor será un buen momento para para ganar el sprint pero como sabéis no tengo ni puñetera idea de ganar un sprint el día que gane que gane un sprint sorteo un fin de semana en la Costa Brava para cualquier suscriptor que tenga bueno de momento tengo una así que tampoco hay problema no me saldrá muy caro pero no intentaremos jugar este sprint aquí y nada nos centramos en en purito y en el que el equipo llegue entero al final sobre todo en estos tres últimos puertos vale vamos a acelerarlo perfecto vamos a controlar igualmente sobre todo el agua y la barra amarilla que es el power que te queda acordaros que la roja o naranja esta que veis abajo este es cuando haces un sprint o un ataque es lo primero que se gasta vale estamos por cuatro va fluido tuve un vídeo que no iba muy fluido pero fue porque soy un empanado y tenía renderizando no sé cuántos vídeos que también subiré uno de el Herzog Fire aquí al al canal una serie que está muy chula la España Republicana me gusta jugar me relaja estoy del día afuera y jugar a estos juegos me relaja antes me relajaba a ver cómo jugaban otros y ahora como juego yo me lo voy grabando tampoco aspiro nada que por cierto está lloviendo no aquí sino en la carrera en la carrera virtual en la que estamos grabando aún sé diferenciar entre lo que es un juego de ordenador y la vida real que a veces me dicen que no pues sí bueno vamos a ver aquí el Astana tira eso es porque Nibali quiere quiere apretarnos el culo perfecto en el buen sentido hablando claro si es que se puede hablar de buen sentido veis esto no es un puerto pero está está subiendo un 3 un 3,5% el desnivel vale es decir que claro esto no se considera puerto pero realmente salvas un buen desnivel ahora veis que está al 0,5% pero hostia y los de adelante están ya 9 minutos no me había fijado en eso pero bueno no importa incluso si pierdo el liderato tampoco vamos a aspirar desde la segunda etapa a controlarlo hasta la última tampoco sé muy bien si aspiro a ganar el tour con el purito de Rodríguez la verdad pero sí como veis 9 minutos 12 los escapados cosa que me importa un y hasta aquí puedo leer perfecto no tenemos agua yo aquí hablando de paridas y no tenemos agua hay quien tenemos atrás del todo o tenemos este no mira el sprinter lo siento ala maku a por agua ah mira tenía ya machado más atrás no lo había visto y aparte está a menos 3 este me puede haber hecho la faena pero bueno le da tiempo de bajar subir y prepararse para el sprint especial lo corre y luego ya se puede ir hacer vacaciones la última parte de la etapa por cierto por cierto ya que estamos haciendo un vídeo de sobre el tour os recomiendo la película de program la nueva que ha salido basada en el libro este del David Wells Wells David Wells no me acuerdo como se llama el periodista que desde el primer día sospechó de que Armstrong se dopaba la peli está muy bien he ido al cine a verla está pero que muy bien os la recomiendo y luego hay un documental La mentira de Armstrong es del 2013 13 14 no me acuerdo ahora que lo quiero ver si alguien me puede recomendar no lo he visto o no lo he visto no he tenido tiempo o no lo he buscado la verdad es que no me ha importado mucho el ciclismo hasta hace 4 días que empecé a hacer las a subir el juego pero lo iba siguiendo más o menos y es algo que siempre me ha interesado como el amigo Armstrong vamos se río de todo el mundo que por cierto en el 2009 cuando gana el tour contador eran compañeros de equipo que Armstrong queda tercero en la peli no sale nada sobre este tema no quiero hacer spoilers y tal pero no sé mirarla os lo aconsejo si os gusta el ciclismo supongo que os gustará mucho la película y el actor es cojonudo hay veces que se parece muchísimo yo a veces flipo de como se parece os gustará ya veréis bueno nos centramos aquí en en este tour en este gameplay del tour del Pro Cycling Manager 2016 aquí os aseguro que están todos limpios no se ha dopado nadie no me he dopado yo pasamos todos los controles cada mañana y ahí vamos vais a decir vaya parida se está diciendo este debe ser el día bueno es que esta parte de aquí no hay nada la verdad y los veis los escapados están manteniendo ocho minutos ahora ha bajado evidentemente que ha bajado pero no están ahí pero yo tengo todo el equipo delante esto tampoco es es que sea muy normal a ver no sé en la época y no quiero ser pesado pero en la época del del use postal este sí que estaban todos los controles van como motos pero esto es demasiado bueno vamos a ver como lo gestionamos ahora hay un puerto de tercera que parece que será un puerto largo seguiremos tirando realmente los buenos los que quiero mantener hasta el final son este amigo que está tirando ahora que lo está tirando todo el rato lo voy a reservar ya porque porque nada este no es no nada este puede seguir tirando este es un pringao este zacarín veis montaña 81 este es vamos este es la bomba así que tirará y el otro creo que es este exacto espilak veis tiene 78 pero encima dieron un más uno de forma que esto es 79 el puerto de reyes tiene un menos uno que esto le baja en montaña bueno montaña se queda en 79 menos mal le baja en casi todo lo demás vale perfecto acordaros estos dos últimos son los que me interesa mantener hasta el final junto con purito y machado que tampoco está mal bueno veis tiene 75 pero claro está jodido tienen menos menos tres general y tiene menos dos de montaña en colinas menos dos perfecto vale y ahora dejarme que mire un segundo antes de adelantar el tiempo vale van del broe protege a purito vale perfecto lo que no me gusta es que están estos este el equipo de Nibali que es Astana debe ser sí y están dando un buen ritmo ya han bajado tres minutos en un momento bueno no llego a 10 pero estaba nueve altos y han bajado en un momento todo está lloviendo es decir que en teoría tiene que haber caídas y ya sabéis que siempre hay alguna caída vamos a acelerar el tiempo hasta ver si llegamos hasta abajo la bajada si las bajadas se llegan hasta abajo no hasta arriba y desde ahí intentaremos hacer todas las secciones hasta el puerto de segunda es verdad que pasan dos puertos de tercera y uno de segundo pero es bastante parece según el perfil parece que tira bastante para arriba dejarme ver una cosa ¿veis? lo que os estoy diciendo aquí ya es un continuo hasta el puerto este de segunda este que os decía aquí lo veo un poco mejor es de tercera aquí tenía que haber apretado aquí ellos no lo han hecho muy bien tapándolo pero yo tampoco he sido muy listo vale perfecto y aquí el perfil de montaña esto es media montaña perfecto vale bueno deja que ponga porque aún lo liaré también está siendo aquí por la derecha el movistar el skype también está subiendo están subiendo todos vale empezamos la bajada para encarar ya ya este ruiz final de 1,2,3,4 5 puertos de montaña tercera, tercera segunda, segunda y el último hemos dicho que la de tercera y baja para abajo ahí vamos a ver lo estoy acelerando es que se nos hace muy palo se salen vídeos de 50 minutos y tal es que tampoco es plan a ver si los puedo hacer de 30 minutillos o algo así fuera pero lo tengo que parar porque este hombre vale está tirando pero si quieres que te guida la verdad déjame este vale vale no me importa que releves pero quiero que lo hagas más a poco a poco porque 5 minutos los escapados a mí ya me parece bien pero mira veis es la mínima que lo pones más lento es que van fuertes lo pongo en automático que haga lo que quiera es el amigo este este Daniel que equipo es este me parece que era el equipo ahora dejarme que lo mire a ver corredores pam 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 aquí está el AGR la mundial AGR2 AGR2R al revés lo he dicho AGR2R ¿Quién tienen aquí? Bollermos ¿Este? ¿Quién es este? Bollermos Bollerman es que ya te digo esto encima que me entero poco de los nombres está pero aquí lo necesito creo que no está bien escrito Nibali cancelará perfecto Pierre Roland vale espérate atacan el grupo en el front el grupo de cabeza como vamos de agua hemos subido ha echado este veis ya se ha pegado un tute ¿dónde está? ah porque es el que está subiendo el agua ¿no? ahí está ¿ves? creo que es eso y el pobre se está se está quedando tieso y nuestro sprinter a ver si conseguimos aunque se funda un poco que se ponga adelante porque es lo último que hará hoy se pondrá adelante sprint bueno pero estos están subiendo muy rápido macho entonces tienen prisa para acabar hoy bueno este amigo nuestro ya se ha fundido le vamos a dar el gel y que vamos Christoph bien vale que llegas vamos a ver si puede pasar delante vale vale tranquilo aquí dejamos a relevar un rato mira cancelara es una buena rueda seguir a cancelara perfecto ¿cuánto falta por el sprint? 5 kilómetros vale a ver si estamos centrados en los kilómetros que faltan este del trek vale y lo hacemos bien nuestro amigo y vale perfecto joder vaya tiempo hace vale 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 corre sprint ataca todo bien 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 hemos pasado adelante sí vale tranquilo perfecto muy bien chaval vale tómate el gel y olvídate ya ya puedes empezar las vacaciones espérate hemos dicho que este era nuestro escalador justo que está detrás de Purito este era nuestro escalador y este señor de aquí que proteja Purito perfecto vale vale bueno ya estamos subiendo para este rush final de 1, 2, 3, 4 puertos y la bajada el tiempo es horroroso y los escapados están a 2, 30 call de Nerón Nerone este protege a Purito Taramae delante perfecto y están tirando el equipo de cancelara vale antes de que se nos veis otro que se nos ha morco otro que se nos ha muerto veis ya están ya está abajo a este si le digo que me suba agua ya que está aquí atrás no la sube ni en broma y este menos todavía y este ¿tú crees que nos podrá subir el agua? ¿vamos a probar o qué? no creo pero y este ya Kristoff este ya se nos ha muerto que pille agua para él vale perfecto Rodríguez Anderbroek bien y el Skype empieza a tirar ¿no? así parece que sí perfecto perfecto mira el Kristoff este se está pegando el último servicio a la patria subiéndonos el agua muy bien chaval vale pero no sé pero no sé si lo ha conseguido estamos muy adelante pero bueno ahora viene un trozo final que será durillo durillo muy bien muy bien a ver los que quedamos aquí hay que estar alerta hay que estar alerta de niebla vale no veo nada con la niebla vamos vamos vale vale bueno 11% estamos subiendo aquí esto ya es algo serio a ver a nuestros escaladores aquí y este aquí intento subir un poco más amigo vale por ello está empezando a sufrir un poco bueno tranquilo relájate joder pedazo puerto de segundo no quiero decirte como serán los de primer y los de categoría especial vale pobre van der brogue este eso ha fundido vale espérate un segundo altamara tarama este pero pero se ha caído tarama este déjame que le diga que lo veo mucho más en forma que a nuestro amigo van der brogue y que sea ahora el que cubra a nuestro a nuestro caballo amigo donde está purito vale 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 tarama que cubra purito y al van der brogue este le hago es un buen rotador que tire un poco perdonadme porque es que si no lo hago así no me aclaro vamos a ver dónde está este y dónde está este vale perfecto seguimos vale bien quién está tirando está tirando está tirando muy estar puede ser puede ser que sea así tanto árbol tanta mierda no veo un pijo vale que debe faltar ya 20 kilómetros perfecto bueno ahora viene otro puerto de el col de el pertuse de segunda y parece que es duro del 10% vale no te decía no es el son nuestros amigos amigos del ya está aún no puedo seguir del Skype vale vamos vale tranquilos y el amigo van der brogue ya fuera fundido entonces vamos a subir a este arriba amigo que te duermes y el que lo proteja vale tranquilos aquí vale perfecto todos al lado de purito le queda media barra no te no te no te vale dejaremos adelante y el purito hará que vaya un poco más por libre pero que se ponga adelante porque si no nuestro amigo aquí vale a veces tenemos que seguir vamos a ver vamos a ver si conseguimos vale perfecto va arriba arriba vale vamos a perseguir a este a cuánto estoy subiendo bueno justo detrás de enero quintana y ha ganado chris from he intentado sorprenderles ahí pero no les he sorprendido mucho bueno oye a ver si hemos conseguido mantener el no creo porque sacamos poco a from pero bueno te sacas un peso de encima a chris from estaremos ahí no creo que nos haya sacado un minuto aunque más que nada lo digo porque vale si hemos entrado justo detrás sí pero como tampoco son distancias reales ni tiempo real a lo mejor nos ha contado 30 segundos por decir algo bueno vamos a ver que llegue todo el mundo ¿veis? hemos llegado un pelín atrás a ver qué ha pasado bueno todos los líderes etapa from sergio leyes tivo pinot arván bardet chip hortes este nairo quintana y joaquín rodilla no mira cero segundos perfecto cojonudo entonces en teoría tenemos que ah no qué coño ah por bonificaciones o algo se ha empatado con nosotros y nos lo ha quitado ¿veis? a cero segundos el mule mule muestra pino 6 10 nairo quintana alberto contador esto está tú tú sí que lo has puesto colega la montaña para quien este bueno siguiente regularidad jones 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 marco cavendish michael valgren y alexander christoph perfecto alguno más joven kendelman perfecto siguiente ya estamos ¿no? el skype el equipo nada bueno chavales mira lo vamos a clavar en 30 minutos de vídeo perfecto cojonudo incluso para renderizarlo va perfecto este tiempo bueno pues mira ya ha empezado la montaña la alta montaña bueno alta montaña no media montaña podríamos decir vale eh habéis visto hemos atacado en el último rp he hecho oído bajada lo que pasa que es verdad que he picado un poco para arriba que no he sabido verlo pero bueno oye no vamos aquí la general estamos el from delante pero tenemos el mismo tiempo que él y sacamos ya 4 segundos a este señor de las clásicas al boca molermo que es y al colombiano este tibó pinó perfecto nairo quintana 10 segundos alberto contador 10 segundos bueno todo acaba de empezar ahora todo todo muy apretado bueno como veis esta es la próxima etapa la del día no se que día la sexta etapa no se que día será pero bueno acordaros intentaré colgar uno la misma etapa cada día para que veáis más o menos como va el tema muy bien chavales gracias por ver el vídeo nos vemos hasta luego adiós